Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes una reflexión basada en Mateo 6, versículo 33. Y la palabra dice así. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Mi reflexión viene justamente a hablar sobre esto. ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Se lo dedicas a Dios? ¿A qué le dedicas? Aquello a que tú le dedicas tu tiempo crece. Si pasas muchas horas entrenando en un deporte, crecerás como deportista. Si dedicas muchas horas a la cocina, crecerás como chef, cocinera o lo que fuera. Si dedicas mucho tiempo a estudiar, serás un gran profesional en esa profesión que estudias. ¿A qué le dedicas tu tiempo? La palabra de Dios nos dice que dediquemos nuestro tiempo a las cosas de Dios y su justicia. ¿Significa eso que debo de olvidarme de otras cosas y solo dedicarme a las cosas de Dios? Sin embargo, la respuesta es Dios está en mi día personal. ¿Yo puedo servir a Dios día a día en las pequeñas oportunidades que Él me presenta? ¿Cómo puedo poner a Dios primero en esta mañana? Orando, ¿puedo poner a Dios en mi mente cuando recién empiezo el día? ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Cómo voy a actuar con mi familia? ¿Qué es lo primero que voy a hacer en este día? ¿Voy a amar, voy a ignorar, salgo a la calle, voy a mi trabajo? ¿Cómo yo puedo servir a Dios en eso que estoy ahí? ¿Voy a elegir cederle el paso con el que estoy por parquear? O, por ejemplo, no sé, hay muchos gestos de amor que podemos tener con el otro. O puedo llamar a ese amigo que estaba triste. O puedo hacer el tiempo para a alguien que está desanimado hablarle de Dios. Y puedo orar por aquel que no quiere conocer a Dios. Y todas esas formas que son pequeñas, son pequeñas oportunidades en nuestro día a día en las que podemos poner a Dios primero. Podemos poner a Dios y su justicia primero. Porque elegimos, elegimos hacer su voluntad en nuestras vidas. Algunos tendrán ministerios grandes a los que dedican tiempo completo. Pero otros simplemente dedicamos o dedican su vida día a día a hacer lo que Dios pone en su camino con fidelidad y con amor. Entonces, el amor, el servicio, la evangelización y la negación empiezan día a día contigo en tu casa y a tu alrededor. Lo difícil muchas veces es dosificar nuestro tiempo para hacer todas las cosas que queremos y que Dios pone para nosotros. A veces, por poner mucho tiempo en algo, dedicamos tiempo, no sé, muchas horas a algo y descuidamos otros. Entonces, cuando hacemos lo que Dios nos pide, Dios también nos va a dar la gracia para ir dosificando nuestro tiempo, para balancear nuestra vida y que poniendo a Dios primero también podamos no descuidar esas áreas importantes que abarcan nuestra vida. Porque Dios, en su retorno de lo que le damos, Él nos regala mucho más. Porque Él sí sabe dar, Él sabe dar mucho más y es mucho más generoso de lo que nosotros podemos llegar a dar. Entonces, a veces un gesto de amor, bien pequeñito, puede surgir un río de cosas que vienen de parte de Dios. Entonces, a lo que dediquemos nuestro tiempo es aquello que va a crecer. Si yo le dedico tiempo a practicar un cierto deporte, pues me voy a ser una experta en ese deporte. Si dedico tiempo a estudiar cómo cocinar un plato, pues me voy a ser experta quizás en ese plato. Y así sucesivamente las diferentes cosas. Si dedicas tu tiempo a algo constantemente, con dedicación, eso que le dedicas tiempo va a crecer. Si le dedicas tiempo a tus hijos, tus hijos van a crecer. Van a crecer fortalecidos en Dios, fortalecidos en otras áreas, el estudio, lo que fuera. Dedica tu tiempo a las cosas de Dios. Que Dios no se equivoca, sabe cómo, cuándo, en qué tiempo. Y Él va a nivelar todas tus prioridades para que todo esté en orden. Para que no te desbordes de una cosa y te quedes sin la otra. Entonces, el verdadero servicio a Dios comienza por balancear nuestra vida, pero siempre en todo lo que hacemos poniendo la ley del Señor, su justicia, sus valores, su amor por encima de todo lo demás. Entonces, poner a Dios primero no significa que necesariamente que tengo que hacer grandes, grandes, grandes obras para el Señor. Sino que simplemente en mi día a día, desde lo pequeño, ir sirviendo en cada oportunidad que Dios me regala para amar, para servir, para negarme, para dar aquello que Él es, para evangelizar, para hacer luz. Así que te invito a que pongas a Dios primero y que dejes que aquello que Dios hace en tu vida crezca. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.